muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el tanto más aquí nuevamente en un vídeo de noticias y hoy vengo a hablar sobre algo muy importante el cual se trata sobre la nueva información relacionada a el nuevo proyecto que está desarrollando rotas sobre upy and boobies el cual es un juego que como ustedes saben estaba hablando de este juego últimamente y en vídeos anteriores ya sea en el último vídeo infosangames como en un vídeo hace tiempo que subí informe sobre un juego que iba a salir el 31 de octubre el cual está relacionado con la siguiente imagen que ustedes verán en pantalla bueno como tal yo hice muchas teorías o tres teorías relacionadas a este juego el cual se basaba sobre qué posibilidad o qué juego posiblemente iba a salir de este proyecto bueno resulta que acontece como tal de que su creador ya ha revelado la primera imagen revelando lo que va a ser el proyecto como información del mismo así que vamos a hablar sobre esto bueno como tal ustedes podrán ver la imagen portada principal del juego el cual se llama Puppies Poppy and Boobies Rehiver le leo la información hola a todos soy rotas durante los últimos días estaba adelantando los personajes de un proyecto en el cual he estado trabajando durante bastante tiempo finalmente estoy orgulloso de revelarles el título a todos ustedes Poppy and Boobies Rehiver el juego será una versión remasterizada del primer juego de Puppy and Boobies que incluirá algunos personajes nuevos mecánicas renovadas y una historia mucho más centrada en el juego el objetivo de este juego es aclarar la historia real del primer juego que he notado que muchos jugadores han estado interesados en saber cuál es la historia del primer juego y quiero aclarar eso en este proyecto con los increíbles características de Turbo War creando el juego en 7020p efectos visuales también hay algo que quiero señalar con respecto a la fecha de lanzamiento que es el 31 de octubre quería que este juego se lanzara cerca de Halloween pero debido a mi trabajo y a ficciones privadas podría retrasarse un poco todavía no puedo dar un progreso adecuado en el juego pero actualmente estoy trabajando en la guía del personaje principal le dejaré un pequeño clic de vistazo del juego y eso es todo por ahora gracias por el increíble apoyo que mostraron bastantes avances y apoyo a la página del primer juego sigan activos bueno como ustedes ya pudieron escuchar se trata sobre una remasterización del primer juego lo había autorizado en el primer vídeo relacionado a esta información debido a que yo di tres notificaciones o tres teorías la primera una versión una actualización la segunda una remasterización o la tercera era la tercera entrega pero resulta que ya se reveló que esto va a ser una remasterización de la primera entrega que tendrán nuevos personajes mejoras visuales y nuevas mecánicas como una historia mucho más pulida de todos modos eso es algo bastante interesante ustedes podrán ver la portada la cual tiene o muestra al personaje principal completamente rediseñado y mejorado ustedes también verán una imagen o un vídeo más bien sobre que mostró su creado en youtube el cual se puede ver lo que sería un pequeño gameplay de cómo se ve la oficina los pasillos y las cámaras de seguridad lo cual se ve muy diferente a lo que es el juego principal y original del juego de todos modos bueno hay que esperar a ver cuándo sale porque al parecer la fecha externa no es el 31 de octubre sino que se ha retrasado debido a algunas pequeñas contratiempos pero bueno de todos modos habrá que estar pendiente para más novedades en el futuro espero que te haya gustado dime tu opinión al respecto sobre qué opinas sobre este proyecto si estás muy interesado estás emocionado y bueno espero que te haya gustado soy DenimZX y nos vemos en un próximo vídeo adiós